Música ¡Vamos! 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 Ahí viene, ahí viene ¡Y con pasaje, con todo! ¡Vamos! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Miren! ¡Abra después de la mesa! ¡Fuerza! ¡Esto es el primero! ¡Jalando! ¡Jalando! Cuando te salga para allá, entonces tú lo jalas ¡Jalando! ¡Vamos! Hay un güey que está jalando más que otro ¡No, no! ¡No enroche! ¡Es jalando! ¡Es jalando! ¡Está ganando un güey! ¡Va ganando uno! ¡Jalando! ¡Jalando! ¿Qué pasa? ¡Jalando! 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 ¡Los arriba! ¡Jalando! ¡Jalando! Esas son hermanas, esas dos chicas ¡Son hermanita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡No ha ganado ninguno! no lo veis que nosotros estamos transmitiendo no lo veis todo esta la niña ganadora bien excelente esta muy lejos al pasito no se preocupen lo único es romperse denle para allá al pasito va muy bien al paso y y y le y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video